No vayas a Barcelona con zapatillas de lona, no vayas a Barcelona con zapatillas de lona, ponte otra cosa para ir más mona, ponte otra cosa para ir más mona. No vayas a Barcelona con zapatillas de lona, ponte otra cosa para ir más mona, ponte otra cosa para ir más mona. No vayas a Barcelona con zapatillas de lona, ponte otra cosa para ir más mona, ponte otra cosa para ir más mona.